Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Y aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni cuacón que se me atore En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo A través en la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y juro que he de robarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver qué pasa